La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos continúan dibujando la geografía de la patria en su Galería Nacional Virtual, el espacio de los artistas visuales del país. Ingrese a sala. Aquí iniciamos. Muy buenas noches. Qué grato es estar con Salud para juntos seguir compartiendo arte y cultura, gracias al proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos. El espacio de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria, en el cual cada semana se inaugura una exposición de arte de los artistas de las diferentes provincias del país. Hoy tendremos desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Orellana al artista Miguel Guaitarilla con la exposición Mística Amazónica. Estamos en la vigésima segunda exposición de la segunda temporada y todas las muestras usted las puede ver en www.galerianacionalvirtual.gov.es Siga con nosotros y dele un me gusta a esta exposición, además de compartirla con todos sus amigos. Le invitamos a darle su propia lectura a esta exposición de un habitante del noroccidente de Pichincha, que posteriormente se radicó en la Amazonía, con la cual se siente identificado. Iniciamos con la inauguración de la exposición Mística Amazónica con la intervención del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Bienvenido y adelante, señor presidente. Buenas noches, señoras y señores, queridas y queridos compañeros y compañeras, directoras y directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, distinguidos artistas e intelectuales presentes. Querido maestro, una noche maravillosa, arropada, con la música, el color, el olor, la magia de esa floresta llena de vida. Y qué grato hacerlo en esta vigésima segunda exposición de la Galería Nacional Virtual, que el día de hoy pinta de colores el universo simbólico de las culturas amazónicas. Miguel Guaitarilla es, sin duda, uno de los artistas de la provincia de Avellana que ciñe su arte como la materia existente que encuentra en su paso, pues las plasma en rocas, trozos de madera, convierte su arte en verdaderas obras de arte con objeto. Además, sus otros trabajos están tratados desde el uso de pigmentos naturales, como el huito y la canela, y otros elementos más convencionales, como el acrílico, el aerógrafo, entre otros, siempre enmarcados en el concepto naturalista, como la flora y la fauna de esta maravillosa región. Bueno, sin duda alguna, este artista está atravesado por el espíritu de la selva, a pesar de que él no ha nacido en ella, pero luego, de más de 25 años, de sentirla, de vivirla, de estar en sus entrañas, es un hijo más de ese espacio sagrado que se ha convertido en el pulmón de la humanidad necesario para todos los hombres y mujeres y seres vivos del planeta. ¡Qué orgullo ver que grandes artistas se inserten en la salvaguarda del patrimonio natural amazónico y que alcen su voz de lucha contra la destrucción del ecosistema! ¡Qué grato es constatar que dentro de esta Galería Nacional Virtual, ese es un compromiso individual que cada uno de ustedes, maestros de la plástica ecuatoriana, han adquirido y que se ha notado en casi todas las provincias, que hemos tenido el honor de presentar y ha sido ese grito de rebeldía y de lucha contra la destrucción de la naturaleza como parte importante del quehacer artístico y cultural de cada uno de vosotros. El día de hoy quiero felicitar a Mérida Armijo, directora provincial del Núcleo, y a Nicolás Paucar, exdirector, por esta selección tan acertada, una designación que engloba el pensamiento del arte amazónico. Agradezco también a los directores de los núcleos provinciales por aportar constantemente a este proyecto nacional, creado y elaborado junto con ellos, porque hemos planteado que esto es una construcción colectiva, con el aporte de cada uno de los núcleos provinciales, con el aporte fundamental de las presidentas de los cristianos, y con el aporte de los equipos técnicos, de los equipos humanos de cada uno de los núcleos. Esta galería que se esparce y llega a todos los hogares del pueblo ecuatoriano y a muchísimos del mundo entero, es gracias a ese trabajo conjunto, a esa armonía de pensamiento y lección, para que nuestros artistas puedan volar hacia otros sectores, puedan ser conocidos y valorados en nuestro territorio nacional y en el mundo. Al ser un aporte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con los artistas plásticos, también se constituye en una escuela de formación de cada uno de quienes nos hemos integrado en esta galería, porque hemos aprendido de la sensibilidad del ser humano, hemos aprendido del arte, del artista, pero sobre todo del hombre y las mujeres que luchan por un mundo más digno, por un mundo más nuestro, por un mundo más humano, más equitativo y que sea un mundo solidario para tener una vida plena de luz, de alegría, de amor y de ternura. Señoras y señores, muchas gracias. Esta ha sido la intervención del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. A continuación vamos a presentarles un video para acercarnos al trabajo de nuestro artista de esta semana, Miguel Huay Tarilla. Además, un audio para quienes nos acompañan a través de los 100.9 de Cultura FM. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Orellana presentan la exposición virtual Mística Amazónica del artista Miguel Huay Tarilla. Miguel Huay Tarilla, artista plástico autodidacta, plantea en su Muestra Mística Amazónica, en un estilo propio que muchos lo han llamado Tendencia Amazónica, una especie de arte objeto utilitario con una potente nube mística de selva a donde quiera que viaje su obra. En Orellana es conocido como el artista multifacético que se pierde por días en la selva y regresa con leyendas y cuentos de sus encuentros con lo natural y sobrenatural. Ya en la ciudad, los palos, piedras recolectados en su andar se convierten en verdaderas obras de arte. Huay Tarilla, en el año 2020, obtuvo el segundo premio del Salón Provincial de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, con su obra penetró más el espíritu de la urbe amazónica. Su puesta en escena de materiales reciclados de la naturaleza dialoga eficazmente con sus públicos. Sus dibujos y pinceladas, sin discrepar con los palos, hojas, troncos y piedras, son parte de una suerte de micromuseografía en cada obra que nos dejan un claro mensaje que surge de la selva amazónica. El contacto con la cultura quichua amazónica ha hecho que Huay Tarilla se encuentre con su identidad como artista. Desde la plástica, es portador de la inconformidad extractivista que acaba con el hábitat y la convivencia. Visite nuestra página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es Así nos acercamos a la obra del artista Huay Tarilla. A continuación, damos la bienvenida y la palabra a la directora de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, María Armijo, quien será la encargada de presentar al artista Miguel Huay Tarilla y a su obra mística amazónica. Adelante y bienvenida, señora directora. Muy buenas noches. Con todos los presentes, un saludo muy fraterno a todos los directores provinciales, a nuestros gestores culturales, amigos que nos acompañan. Un saludo muy fraterno en especial a nuestro querido presidente, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Un gusto tener que saludarlos una vez más. Pues, muy agradecidos con Dios, primeramente porque aún estamos vivos con estas oportunidades que nos dan, de disfrutar cada día de las maravillas que tenemos a nuestro esplendor, que son muchas también. infinitamente yo quiero agradecer a la Casa Matriz por brindarnos de estos espacios únicos que con la difusión de nuestros artistas, del talento que cada uno de ellos posee, pues, se hace público, ¿no? Y esto, pues, nos ayuda a a mejorar, nos ayuda a a prepararnos, nos ayuda a hacer las cosas con pasión. Pues, mi agradecimiento muy gentil al presidente Camilo. Por resaltar los trabajos de nuestra gente, de la Amazonía, especialmente de nuestra querida provincia de Avellana, en este espacio de Galería Nacional. Un Dios le pague por eso. Y en esta ocasión, pues, es muy grato para nuestra provincia y para nuestra institución presentar a nuestro artista en artes plásticas, mi querido amigo Miguel Guaitarilla, quien desde hace 30 años ha dejado la capital para radicarse en nuestra Amazonía ecuatoriana y ha elegido un hermoso lugar con naturaleza viva, un aire sano, fresco, wow, rico. Y, pues, el Cantón Loreto es quien ahora goza de tener la presencia de este gran ser humano. Es ahí donde radica Miguelito. Él es un artista en todo su esplendor que brilla con luz propia. Su trabajo en sí, en artes plásticas elaboradas con tanta pasión, le hace grande. y con esmero estoy segura, pues, que de que él dejará dejará un un buen legado en cada lugar donde él vaya, llegará muy lejos y con el apoyo de ustedes mejor todavía, estoy segura de eso. Como podrán observar detrás de cámaras donde él se encuentra y donde está usted, Laurita, se ve tan bonito ese paisaje, son únicas sus obras, se puede evidenciar su experiencia y trayectoria, a más de eso, pues, el vínculo que él tiene en el sentir en el territorio en el que se encuentra y conjugan, ¿no? Conjugan estas cosas, estos talentos de sentir en sus pinturas y quedan plasmadas en las mismas. ¿Cómo expresa su amor por el arte, su sentimiento? Es único, Miguel. Y, pues, ¿por qué no darle ahora esa oportunidad oportunidad de compartir con ustedes, con todos nuestros amigos del país y ojalá, pues, fuera de él? Aprecien, aprecien lo que tenemos por acá, es una riqueza más que nos acompaña en la Amazonía ecuatoriana, los talentos de muchos artistas y gestores culturales. gracias una vez más, mi querido Camilo, personas que nos acompañan, gracias por estas oportunidades brindadas a nuestros amigos de Orellana. Un abrazo inmenso, inmensas bendiciones para todos ustedes y, pues, aquí estamos para seguir trabajando conjuntamente con ustedes. Un Dios les pague. Gracias. Agradecemos a usted, señora directora, por compartir con nosotros en la Galería Nacional Virtual dibujando la geografía de la patria. Este espacio abierto para que todos los artistas de nuestro país puedan mostrar los linsos de su trabajo y a su vez compartir los mensajes que son escritos con formas, líneas y colores. Damos la bienvenida al artista que se sumerge en la selva para mostrar al mundo lo que ve, Miguel Guaitarilla, el artista de la muestra Mística Amazónica. Bienvenido y adelante. Muy buenas noches, señor presidente de la Casa de la Cultura a nivel nacional, señora directora provincial. En estos momentos vamos a exponer nuestras obras de arte relacionadas con la cultura quichua, netamente relacionadas con los niños, con los adultos mayores, con la mujer y varón. Entonces, en estos momentos vamos a hacer nuestra primera ecuación de una mujer quichua que está a mi lado de izquierdo, por si me puede preguntar. Aquí lo vamos a representar a la mujer quichua que tiene todos sus valores y a que ellos mismos construyen su ropa, su vestimenta y a que lo fabrican sus collares con las pepas de la selva. Utilizan el mate, el mate lo utilizan para su bebida diario, como es la chicha de la yuca. Sus aretes lo fabrican con plumas de los loros que se encuentran ya en la selva que se han accidentado. Y lo tenemos. Esta es una mujer quichua, una guerrera, una mujer que lucha día a día aquí en la selva amazónica por dar un sustento a los antiguos. Ya que en la selva es muy difícil estar conectado con la vía virtual como estamos ahora. Ellos tienen que pasar al pueblo tres, cuatro, cinco horas de camino para poder vender un quintal de maíz o de de producto de la zona. Entonces es muy difícil. Es una mujer netamente guerrera en el sustento de tu familia. Por acá, por el otro lado, vamos a a presentarle. Vamos por acá por la mujer. Es otra mujer quichua. Es igual una mujer quichua. Es el valor que tiene por su hijo. Esa pintura está realizada con pigmentos de la selva amazónica. Especialmente se le utiliza el chuchu huaso, la canela, el hongo negro que da una sensación de pintura única en el mundo. Y ahora se está trabajando con toda la comunidad quichua, especialmente los niños. Se está tratando de hacer una artesanía o unas pinturas únicas aquí en el mundo para que sea el sustento de los pueblos quichos de aquí de la Amazonía ecuatoriana. Especialmente de aquí del Cantón Loreto donde se va a rescatar este tipo de pinturas. Y por acá al igual seguimos exponiendo una obra de arte que esto esto lo muestra esto es el secreto que tienen los pueblos quichuas como se llama el shamanismo. Esto tú lo puedes encontrar en versiones de los pueblos quichuas en versiones de los shamanes donde ellos te cuentan una historia pero tú tienes que tratar de encontrar la realidad. Ya que por ejemplo estos son unos petroquicos donde tú lo encuentras a grandes profundidades del agua donde posteriormente ya será explorado para las futuras generaciones. Hoy por hoy te queremos mostrar todos los tres símbolos unos dos que más o menos se está ya explotando pero tenemos cantidad para hacer en los posteriores años para las futuras generaciones. Igual por ejemplo tenemos lo que es los troncos de la selva amazónica especialmente de los ríos de las afluentes del agua donde tú lo conjugas la pintura el arte y tú lo demuestras al público y al mundo lo que se puede hacer con el arte. Esto igual es una famosa obra de arte donde tú lo reciclas 100% cosas naturales de la selva. En estos momentos tú podemos encontrar la misma naturaleza nos ha regalado donde tú puedes hacer formaciones de letras puedes hacer imágenes con ellas mismo donde tú puedes ver en estos momentos una imagen tan representativa que todos conocemos. Inclusive ahora se la ha hecho ya la colección de todo tipo de abencedar igual de números en este tipo de situaciones de letras de troncos de río es para unas futuras disposiciones a nivel de aquí de aquí a nuestra Amazonía por lo más típico de aquí de Loreto los papagayos en estado de extinción porque muy poco ya se lo ve aquí en el cantón Loreto es muy de acuerdo a lo que se va talando la naturaleza ellos se van extinguiendo entonces un llamado de atención igual para las futuras generaciones que ellos traten de cuidar el sistema donde vivimos para poder seguir pendiendo y es no es que próximamente nos tocaría ver solo en fotografía lo que es los papagayos y las cosas de la selva bueno esto es parte de lo que se lo puedo indicar ya que el transporte de lo que se ve en la selva amazónica es muy difícil el acceso para sacar a cada ciudad próximamente se les estará mostrando unas decencias lo que es de la selva amazónica ese es cuanto puedo informarles y muchas gracias por la atención prestada agradecemos igualmente a usted señor artista Miguel Guaitarilla por haber compartido sus obras desde la amazonía ecuatoriana y queremos invitarles todo lo que ustedes han podido observar que nos ha mostrado el artista usted lo puede encontrar en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es no se pierde esa oportunidad de poder ver a través de este espacio las diferentes expresiones artísticas de los diferentes núcleos del país a continuación escuchamos el criterio técnico de mística amazónica en la voz de la magíster Patricia Noriega directora de los museos de la casa de la cultura ecuatoriana adelante y bienvenida usted Patricia muchas gracias querida Laurita buenas noches con todas y todos la cosmovisión de Miguel Guaitarilla utilizada en su estética está generalizada en la temática naturalista de la zona amazónica con el contraste de colores y formas atraviesa la lona el lienzo la piedra o la madera para compartir sus creaciones que tienen una voz de asombro ante la inmensidad de la vida de la selva esa maravillosa vida megadiversa pletórica de animales sagrados y plantas mágicas y curativas que permiten la armonía en ese universo fantástico y aparecen jaguares anacondas boas tucanes guacamayos loros monos así como orquídeas el cacao y la ayahuasca en hermosas composiciones donde la transparencia del agua es un elemento vital y se abren con fuerza las cascadas sagradas de la región amazónica pero también se miran serenas las aguas de sus ríos otro elemento importante de la construcción estética de Guaitarilla es la representación del costumbrismo de los pueblos ancestrales de la zona es entonces cuando se observa la obra de cacería por ejemplo que simboliza a un guaudan en su trabajo diario en la selva o a huarmi quichua una mujer en sus labores domésticas o en las obras ternura amazónica sonrisa selvática oscura intención mirada universal o mirada quichua donde se observa la denotación de la sensibilidad y la pasión de la mujer de la selva así como la conexión con el cosmos por parte de los seres amazónicos gracias a Nicolás Paucar por haber seleccionado a este gran artista gracias a María Armijo por tomar la posta y continuar con este gran proyecto nacional y también quiero agradecer a Gastón Andrango por su profesionalismo y su apoyo en la consecución de esta muestra y como no como siempre como todos los miércoles agradecer a nuestro presidente nacional por ese trabajo profundo y definitivo en favor de la cultura y el arte nacional gracias también a los directores provinciales por su acompañamiento y apoyo en todas las exposiciones gracias a los equipos de comunicación social y museos por su profesionalismo para que esta galería sea un total éxito y gracias a quienes nos siguen por medio de las redes sociales y la radio 100.9 de Radio Cultura FM nuestro corazón está puesto en la cultura y en el arte de este país megadiverso y pluricultural y apuesta a los creadores porque su arte se convierte en un motor que mueve la espiritualidad y la ternura muchas gracias y buenas noches a usted Patricia muchas gracias pues si queremos agradecerles a todos y cada uno de quienes nos han acompañado a través del Facebook y también de la radio 100.9 de Cultura FM agradecer a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sede matriz así como también de los núcleos por apoyar este proyecto que permite mostrar la plástica del Ecuador al mundo les compartimos el link para que ustedes puedan visitar las muestras de la primera temporada así como también de la segunda temporada www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es como siempre les invitamos para que nos sigan acompañando a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y seguir disfrutando de más arte y cultura no se olvide de compartir estas muestras y a su vez darle un me gusta porque esto nos permitirá dar a conocer a más personas el arte ecuatoriano muchísimas gracias y buenas noches con todos ustedes y un agradecimiento a quienes también nos han acompañado a través de esta plataforma del Zoom muy buenas noches la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria cierra el salón en esta noche y los espera el próximo miércoles para seguir dibujando la geografía de la patria mientras tanto visite las exposiciones en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gob.es www.galerianacionalvirtual.com www.galerianacionalvirtual.com Gracias por ver el video.